¿Qué es el sistema público del país? ¿Por qué? Porque hacía publicidad de un medicamento que no tenía ninguna base científica, ha sido sancionado por malos manejos, se ha hecho pasar por una especialidad que no lo tiene, entonces tiene una serie de antecedentes negativos. Es por esa razón que el Colegio Médico solicitó su cambio, al margen del color político, sino que tenga un perfil, que conozca el sistema y sobre todo que sus antecedentes sean buenos. Entonces creemos que el Parlamento, que está discutiendo, escuche lo que ha hecho la propuesta del Colegio Médico de cambiarle. ¿Quién es Condori? Condori es un médico cirujano, tiene experiencia en el gobierno regional de Junín. De hecho, algo importante resaltar ahí es que la Contraloría detectó que cuando fue designado a la dirección de Junín, solo duró seis días por la falta de dignidad en el cargo. Eso nos dice mucho, ¿verdad? Y la idea aquí clave es que no solo no tiene experiencia en salud pública, en términos de gestión pública, sino que además la relevancia es que no ha ocupado ningún alto mando o cargo dentro del MinSA. Perú es el país con la mayor tasa por millón de habitantes en muerte, según la Universidad John Hawking. Tenemos grandes brechas en el sector salud, hablamos de sector infraestructura, hablamos de recursos humanos, hablamos de falta de equipamiento médico. Según el MinSA, el 2020, uno de cada dos establecimientos no tenía médicos. Teniendo en cuenta todo este contexto de cómo estamos, cómo nos deja la pandemia y cuáles son esas grandes brechas, lo que necesitamos es un liderazgo continuo y lo que podemos notar es que precisamente la designación de Condori no respondería a una designación técnica, sino a una cuota política.